Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos a este vídeo. El espacio es algo que ha fascinado a la humanidad desde el inicio de sus tiempos. Guarda algunos secretos que aún no conocemos, muchísimos misterios y grandes tragedias. Hoy veremos la historia del cosmonauta que se estrelló contra la Tierra. Hablaremos sobre la historia y muerte de Vladimir Komarov. Komarov fue un cosmonauta soviético que hizo historia en la exploración espacial, pero también tuvo una trágica muerte en su segunda misión. En este vídeo exploraremos su vida, su carrera y cómo llegó a su fin en un trágico accidente. Vladimir Komarov nació en Moscú, Rusia en 1927. Desde joven mostró interés en la ciencia y la tecnología, lo que lo llevó a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Moscú. En 1960, fue seleccionado como uno de los primeros cosmonautas soviéticos para el programa Vostok. En 1964, Komarov se convirtió en el primer humano en realizar una misión espacial a bordo de la nave Soyuz 1. Sin embargo, la misión fue un desastre desde el principio. La nave experimentó varios problemas técnicos, incluyendo fallos en los paracaídas y en los sistemas de orientación y comunicación. Finalmente, la nave se estrelló durante el aterrizaje, matando a Komarov. El accidente de la nave Soyuz 1 fue uno de los peores desastres de la historia de la exploración espacial. Durante la misión, se detectaron varios problemas técnicos en la nave, incluyendo la apertura prematura de uno de los paracaídas, lo que hizo que la nave girara sin control. Además, la nave estaba sobrecargada y no tenía suficiente combustible para una maniobra de emergencia. A pesar de estos problemas, se ordenó a Komarov que intentara aterrizar la nave. Durante el descenso, la nave giró fuera de control y se estrelló contra la tierra a una velocidad de más de 140 kilómetros por hora. Komarov murió instantáneamente en el impacto. Este es el impactante y aterrador audio de su muerte. Gracias. La muerte de Vladimir Komarov Komarov fue una tragedia para la exploración espacial y para su familia y amigos. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. El accidente de la nave Soyuz 1 llevó a importantes reformas en el programa espacial soviético, que mejoraron la seguridad y redujeron el riesgo de futuros accidentes. Además, Komarov se convirtió en un héroe nacional y en un símbolo de la dedicación y el coraje de los cosmonautas soviéticos. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo lo hice al hacerlo sobre la vida y muerte de Vladimir Komarov. Si te gustó este contenido, no dudes en dejar un like, compartirlo con tus amigos, déjame un comentario. Hasta la próxima y que duermas bien, si puedes. ¡Gracias!